La gente 100% sonidena compadre El tema fue que nos dio a conocer gracias a nuestro amigo Juan Duarte al sonido de Yambao Al sonido de fascinación A nuestro amigo Chiba Que nos hacen el favor de estar apoyando la música sonidena Y fijarse en el estudio de trabajo Así que este tema viene en el disco que le estuvimos regalando Al igual que la cumbia de Monte que está bien bien en el track número 4 Así que esperamos que nos acabe el tema de cumbia Vamos bailando señores de la cumbia sonidera Vamos a bailar Sonido Y eso es el ánimo más de la cumbia sonidera en México A ver, vea y el sabor Debe ocurrir y lo debes poder llamar Vamos haciendo de los besajones Cómo se baila en el depilón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y eso para los besajones Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y el de la bebé orillecita, es el marido de la vida, ¿por qué pereza un grita? Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta, es el marido de la vida. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta, es el marido de la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta, es el marido de la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta, es el marido de la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta. Y el señor marido, de sucia con la vida, no hay ninguna respuesta.